Acordamos en labor parlamentaria con los presidentes de bloques aproximadamente a las 24 horas pasar a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10 horas y aproximadamente mañana cerca de las 20 horas estar votando en general la ley para que después se desarrollen las posiciones en particular, el tiempo que requiera la votación en particular de la ley. El mundo hoy se debate por los alimentos, por el agua dulce, por la energía y por los minerales. Esto forma parte de las políticas de Estado ya no solamente a nivel nacional sino a nivel regional y a escala global para sostener la competitividad del crecimiento y el desarrollo de nuestra economía, para seguir haciendo de nuestra economía y a una economía competitiva, necesitamos autoabastecernos. Lo que hace el Congreso hoy es aprobar la expropiación y declarar de utilidad pública a la compañía, además de declarar de interés público la exploración y explotación y todo lo concerniente a la producción de hidrocarburos en Argentina. A partir de esto se dispara el mecanismo de la expropiación, que entre otras cosas cuenta con la tasación, producto que lleva adelante el tribunal de tasación y después con la tasación de la compañía se efectiviza la oferta del 51%. Un debate profundo, intenso, necesario, estratégico para los intereses de la Nación. Yo creo que el 16 de abril, el día que la Presidenta anunció este proyecto, convirtió esa fecha también en un día histórico lleno de contenido patriótico, de contenido de soberanía, de contenido de mirada de futuro. Y bueno, creo que lo que estamos haciendo es recuperar el rol del Estado, es volver a poner el Estado en el lugar que nunca debió dejar de tener, que es como garante de que, por ejemplo, los recursos energéticos que necesita la Argentina para seguir creciendo, los podamos tener. Nosotros estamos de acuerdo con la expropiación, pero no de la forma en la cual lo plantea el Poder Ejecutivo, por eso vamos a votar en contra, 18 diputados del bloque del Frente Peronista votan en contra del dictamen del Poder Ejecutivo. No defendemos Repsol, lo que estamos diciendo es expropiemos Repsol y a todos los accionistas en forma proporcional, no se puede expropiar en forma arbitraria, a unos sí, a otros no. Acá hay que expropiar a Repsol y hay que expropiar a Eskenazi también. No hay ninguna explicación por qué el grupo Eskenazi se queda con el 25% de la nueva Repsol. ¿Sería de acuerdo con que YPF sea controlada por el Estado? Sí, que sea propiedad del Estado en un 51%, que sea controlada por la Auditoría General de la Nación, que tenga un control de la bicameral, que cumpla con la ley de administración financiera, como es una empresa con una participación del 51% del Estado, pero además que sea verdaderamente federal. Yo no creo que las empresas petroleras tengan ese problema. En realidad, a mí me preocupa que el Estado argentino, que retoma el control de un área clave como es una empresa como YPF, elija con acierto las asociaciones que realicen adelante, que tengan que ver con que en ningún caso limite su capacidad autónoma de decisión. Yo vengo diciendo, y lo dije el otro día, que creo que va a haber cola de inversores o de socios potenciales, pero creo que eso habrá que elegirlo con mucho cuidado. Si yo tuviera que privilegiar, me encantaría ver que camina una alianza estratégica con las otras petroleras de la región, de la UNASUR.